Bienvenidos a TysonTV, acaba de empezar la partida El pistolero P08 del varón rojo Exclusivo de la edición deluxe Joder, como ha empezado la partida, eh Como ha empezado la partida, y con máscara Coño, mam Hay un developer de DICE en la partida Vamos a ver si conseguimos también su chapita Que coño, ¿no? Se llama Metodical Killer Sí, correcto Vamos a ir a por el pajarito Madre mía Madrecita, me van a reír Bien, 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 equipo Mejor es que le tiro un botiquín al otro para curarte Y a mí no me tiro ninguno, ¿vale? Y yo que voy a pipa Si no me pilla nadie por la espalda Vaya bugazo que me ha pillado la pistola, ¿no? ¿Lol? Con la reanimación Por lo menos ahora dispara después de la reanimación Pero no me hacía ningún movimiento ¡Lol! Parecía que no tenía ni recoil ahí ¡Qué guapo! Nuevo bug de reanimación Impresionante Espérate que le disparo por la espalda Y el tío ahora se da la vuelta ¡Qué lástima que no era el de Dice! Bueno, vamos a ver si llegamos Está la cosa muy entretenida Nuestro equipo ha mandado el pájaro El pájaro ha sido derribado Vale, este no es el de Dice Me lo cargo ¡Ah! Me ha matado otro Había más ahí detrás Ah, por ellos De caza La cazan aquí arriba Lo siento, chaval Pero solo llevo tiritas No puedo revivirte ¿El enemigo tiene el pájaro? Pues nada, vamos a ver si vamos a por él Vamos a ver Que aquí hay fiesta, sí Aquí hay una fiesta, ¿eh? Ojo que tenemos fiesta aquí arriba ¿Eh? Máscara Tío, pero si está en el otro lado ¡No las balas me caguen en la puta! ¡Que no he recargado! ¡Ah! ¡Qué fail! Me la habría cargado Si no es porque no he recargado las putas balas Se me ha olvidado que hay que meterle ahí Comedita al cargador Me cago en la mar Os dejo botiquines por el camino Porque soy gente muy simpática, ¿vale? El tío está aquí arriba ¡Oh, el pájaro! Mierda, ha cubierto Ha cubierto que va a llover la artillería Y de la buena además ¡Tiritas! Más que hay de varias Y por aquí se ha ido uno Así que voy a ver si le puedo pillar La pregunta es ¿De dónde coño han disparado a mi equipo? ¿Se le ha cargado? Hay que ver que no encuentro otra vez al tío de Dice ¿Pasos? Ojo que hay pasos, eh Si Tú no eres De todas maneras te han matado a otro Lástima ¿De dónde coño estará ese señor, tío? No sé ¿Qué hago? ¿Me pillo el pájaro, no? Ojo, ojo Vienen que vienen Uy, 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 uy Ahí está, mira Aquí me acaban de matar Aquí me acaban de matar Vamos a tirar un poquito de gas Que no pueden apuntar ¡Oh, a mí me ha pillado otro! Nivel 100 que va este ahí Con el automático Que lleva 77 estrellas Con el automático No ha cambiado de arma Desde que ha empezado a jugar No ha cambiado el arma Desde que ha empezado a jugar Vamos a ver Y ya pillé uno de Dice Anteriormente Pero luego No me apareció su chapa ahí En mis conquistas En mis capturitas de chapa Así que además vale pillar a otro También puede ser porque le pillé a Bayonetta Bueno, a ese le he pillado Lástima que no fuera él Lástima que no fuera él Pero le he pillado No sé, al final nos gana y todo Me cago en la puta 2 a 0 Vamos perdiendo Lo bueno del gas es que les jode un poquito Y les... Madre mía Y les imposibilita apuntar En teoría Para que por lo menos Podemos sobrevivir un poquito más de tiempo Peor que vaya Ahora no sale el pajarito ahora A 50 metros Mira ¿Dónde están ellos? Bueno, lo que nos falta Qué cabrones cuando tiran piñas, tío Mira, joder Ya se ha tumbado uno con la vara al fondo Vamos chicos Yo os dejo botiquines por el camino Parece que era por el de la paloma Que el tío es listo Se ha agachado Bien, lo han destruido Me han destruido Menos mal Bien Todavía hay esperanzas de poder remontar Nulas Pero las hay Vamos perdiendo 2 a 0 Así que esperanzas son nulas No, nulísimas Acaban de salvar la vida De una manera increíble Estaba con el mortero, tío El otro estaba con el mortero Ahí hay puesto Hay que ser rata Para ponerse como un mortero En paloma de guerra, tío Pero rata no Ratísima Y les está saliendo a ellos Todo el rato la puta paloma al lado, eh Encima me quemo Fantástico A ver, gas Más gas Tiritas 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 Si es que ¿Por qué te vas hacia él? Y no le da ni una, eh Puto gas de mierda, tío Y ojo que ese es mi gas Ya dañando a alguien que viene por aquí Le queda un tiro ¡Oh! ¡Oh! Y diréis ¿Por qué no apuntas? Porque apuntar me hace moverme a más lento Y me matan antes Hay más esperanza de sobrevivir Disparando de cadera Ah, ya de lejos sí De lejos sí podemos permitirnos el lujo de apuntar Joder, putas bengalas, macho Paloma perdida, tío ¿En serio? En serio Estamos negados, eh El chaval este de Zixxu siempre le pillo, eh Ahí, en generales No sé quién coño es este señor Pero si le mullo, le mullo Chopsokey Que creía que se llamaba Chopswey, ¿sabes? O sea Ahí estaba el tío El que quería Ahí estaba mi objetivo Puto gas, tío No me jodas, tío Me tenía que haber metido un tiro de pistola en la cara Ah No, no, está todo nuestro equipo ahí O sea que No pueden lanzarla Vamos, si la lanzan con todo el equipo aquí Ahora que aquí hay una de gas Madrecita Entre la máscara y toda la nube de gas Hay una fumarola ahí Madre mía Y nuestro equipo está empalmándolo a todos, tío Increíble Bueno, mi granada de gas se ha cepillado a alguien Y sigue haciendo pupita, eh Espérate que parece que se despeja Pues vamos a tirar un poquito más No, puto pájaro No se ha podido hacer nada, chicos Nos han metido un 0-3 Un 3-0 Yo es que yo Me carga 24 con la pipa Y uno por lo menos con el gas O sea Es que más no puedo hacer, chicos Más no puedo hacer Vaya Y va pistola No me jodas, tío Ha sido Algo nefasto Provocado por un equipo malo Mediocre Malo, malo Por no decir malísimo Porque un 0-3 Es que ni la del honor, macho Ni la del honor Hemos podido meter Pero en fin En lo que hay Ya solo queda a ver Es que nos toca un bonito battle pack Cosa que dudo Cosa que dudo Porque siempre que perdemos No suele tocar Pero bueno Entre que me he cargado a 24 elementos Los puntitos Que puede que haya Hecho ahí sola pistola A lo mejor el juego me dice Venga, Tyson, tío Te lo mereces, ¿no? Te lo has ganado, ¿no? Pudiera ser Pero yo creo que no Veamos Afirmativo Sin battle pack nos hemos quedado Así que nada Espero que os haya molado Este episodio del pistolero Ya sabéis Si queréis que haga otro Con la colibría Antes de acabar la serie Ya sabéis Darle al like Es gratis